¡Hey! ¡Hola, hola de nuevo! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muchos besos, abrazos, cariño de mi parte. Yo soy Jorge y el día de hoy vamos a estar viendo otra vez otro cuento. Ese cuento viene de este libro que se llama Diez cuentos y canciones para compartir valores. Es que está al revés y no lo puedo ver. Diez cuentos y canciones para compartir valores. Y el día de hoy vamos a ver un cuento que tiene que ver con el valor de la amistad. Antes de entrar al cuento es importante mencionar que hay que considerar el valor de la amistad como uno de los más importantes que tenemos que desarrollar, principalmente cuando estemos pequeños. Pero también es importante acordarnos que la amistad se debe de fomentar cuando seamos grandes, cuando seamos adolescentes, en cualquier etapa de la vida. Y es importante hacerlo a través, sí, de ideas de conocimiento, pero también a través de acciones. Entonces, vámonos de lleno a ver el cuento. Acompáñame de este lado. Amigos, siempre amigos. Andrés, que no quería que sus amigos pelearan, propuso salir al jardín y jugar a hacer una carrera entre ellos. David y Manuel aceptaron, muy contentos y rápidamente salieron los tres a correr. En lo mejor de la carrera, David tropezó y cayó, golpeándose la rodilla. Manuel, viendo que su amigo estaba tirado en el suelo, lo ayudó a levantarse. Andrés, con su pañuelo, limpió la rodilla de David, que estaba llena de tierra. Por suerte, solo eran unos pocos rasguños que no dolían demasiado. Gracias, amigos, dijo David. Es bueno contar con buenos amigos. Para que veas que estoy bien, saltaré como un canguro, dijo David y comenzó a saltar. Andrés y Manuel también sintieron ganas de saltar. Y así los tres comenzaron a dar saltos y más saltos por todo el jardín a la vez que gritaban y que reían. Esto es muy divertido, dijo Manuel. Ahora giremos como peonzas. Y los tres comenzaron a girar y a girar y a girar sin parar. Como buenos amigos, compartían juegos y se divertían mucho. Corrían, saltaban y giraban sin empujarse y sin pelear. Andrés, que ya estaba un poco cansado, dijo. Ahora nos quedaremos muy quietos, como si fuéramos estatuas. Y así se quedaron. Después de tanto jugar, correr y saltar, tenían mucha sed y mucha hambre. Entraron en casa y se lavaron muy bien las manos. Luego, bebieron un delicioso vaso con leche y comieron galletas con mermelada. ¡Mmm! ¡Qué rico, ¿verdad? Como buenos niños, lavaron el vaso que habían usado y luego siguieron jugando. Andrés, que era muy generoso, les prestó sus juguetes y los tres compartieron todo sin pelear y sin llorar. Así disfrutaron una tranquila y divertida tarde. David y Manuel después se fueron a sus casas. Todos durmieron y descansaron para reponer energías. Al día siguiente, se encontraron en la escuela muy contentos. Con ganas de aprender, ganas de divertirse, ganas de jugar como buenos amigos. Fin de la historia. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto con más cuentos. Gracias.